Con el slogan de Tomemos Conciencia se desarrolló en tres puntos de la Ruta 5 Sur que cruza la región del Maule una campaña preventiva conjunta en la que participaron desde carabineros hasta las diferentes gobernaciones. El objetivo es disminuir a cero los accidentes por consumo de alcohol este fin de semana. Efectivamente, nosotros empezamos con estas fiscalizaciones hace ya más o menos unas dos semanas y llevamos a la fecha solo en tres días 166 controles de los cuales tenemos 31 sanciones y las principales sanciones se deben a neumáticos lisos, también parabrisas que no están en condiciones y además también han encontrado algunos buses piratas. Aquí lo que quiero hacer es hacer un llamado no solamente a los gremios sino también a las personas que ocupan el transporte público, que usen el transporte público establecido y que además cuando se suban exijan que el cinturón de seguridad esté en condiciones y además ellos tienen que usarlo. Fiscalizaciones que se han focalizado en el transporte colectivo, pero no solo en los conductores sino que también en los pasajeros. Los fiscalizadores van a fiscalizar esos ambos contenidos, es decir, tanto al usuario, o sea al gremio y al usuario. Así que eso es lo que queremos hacer un llamado, queremos tener un fin de semana sin problema. El año pasado lamentablemente tuvimos dos fallecidos, 88 accidentados y esperamos que este fin de semana ojalá no tengamos ninguna de esas cifras que lamentar. Cada día producto del consumo del alcohol mueren en las calles y caminos 27 personas, lo que se convierte en un alarmante total de 9.500 víctimas al año. Nuestro llamado es a la responsabilidad, a tomar con conciencia, esa es nuestra campaña de hoy, tomar con conciencia, llamar a tomar con responsabilidad. Queremos que la gente asuma, tome el tema como cultura ya de forma permanente, de que nosotros si consumimos alcohol no podemos manejar. Creemos que este tema es una responsabilidad no solamente de los servicios públicos, no solo de nosotros como senda, sino que es un tema que es transversal. Queremos llamar a toda la comunidad a que asuma que esto es un trabajo de todos. La Ruta 5 Sur tiene un límite máximo de 120 km por hora, pero son muchos quienes no lo respetan, a lo que se suma ahora un fuerte aumento del flujo de vehículos. Hemos tenido accidentes de tránsito, hay algunos antecedentes que son por exceso de velocidad, pero otros muchos por el descuido del conductor o por el cansancio del conductor. Entonces eso hay que dar algunas medidas preventivas a los conductores, que cuando se posicionen del vehículo, el conductor cuando está posicionado del vehículo, esté descansado, que vaya atento a las condiciones del tránsito, la distancia entre un vehículo y otro, fijarse en la cantidad de vehículos que circulan de repente, porque uno ve y puede evitar algún accidente de tránsito estando atento. Fiscalizaciones que abarcan a todos los estamentos del Estado, incluyendo el Ministerio del Trabajo. Esto para garantizar la seguridad de pasajeros y conductores. Hay varias cosas que nos preocupamos como se le mía el trabajo, por ejemplo, el conductor. Si un viaje es más de 5 horas, el descanso, si va un relevo en el chofer, ver cuántos días trabajados, si tienen su descanso, están marcados en la tarjeta que tiene cada bus. Vemos también las personas que apoyan al chofer, cuántas horas de trabajo, porque este tiempo hay pocos choferes, entonces de repente los explotan en horario excesivo y aquí hay que preocuparse realmente desde las personas que van en la ría del bus. Con una estimación de 28.000 automóviles pasando por el Maule, la Ruta 5 Sur toma también una serie de medidas para asegurar el tránsito expedito. La verdad que todas las medidas que son posibles en estas condiciones, la plaza de peaje va a estar en full capacidad. Tenemos 10 vías habilitadas por la infraestructura y adicionamos dos vías manuales, que son con boleto de pago y con boleto manual. Y vamos a tener también cajeras de cobro en fila, las que llamamos tándem, que van a acercarse a los usuarios que lleven sencillo y con eso acortamos el tiempo de atención en la vía. Primer feriado largo y que permite a los visitantes recorrer con tranquilidad las diferentes provincias, especialmente las costeras. Bueno, nosotros estimamos que pasen por nuestra región 28.000 vehículos este fin de semana largo. Para ello hemos implementado un plan de contingencia, el cual contempla una restricción para los camiones entre las 3 y las 24 horas y también un incentivo para los mismos camioneros para que utilicen la ruta entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Las rutas de la región están en óptimas condiciones para que la usen todos los turistas que quieran transitar por nuestra región. Pero si a pesar de todas las medidas y campañas se producen accidentes relacionados con la conducción bajo la influencia del alcohol, el gobierno pondrá en acción todo su aparetaje. Esto de la conducción sin alcohol, la aplicación de la ley Emilia, vamos a ser absolutamente rigurosos, porque gracias a la aprobación de esta ley hemos diminuido considerablemente los accidentes con resultado de muerte producto de conductores en estado de ebriedad y queremos que nuestra ciudadanía comprenda el valor de la vida y respetar la vida. Por lo tanto, si va a conducir, no beba. Finalmente, la concesionaria de la Ruta 5 Sur también se prepara para lo que será un retorno masivo tras el feriado. Pero el día domingo, al retorno, seguramente lo van a hacer todos el mismo día. El llamado es a que salgan lo más temprano posible. De todas maneras, esperamos que a partir de las 11 de la mañana implementemos un sistema de debido 3x1. Vamos a tener tres pistas hacia el norte y una hacia el sur. El año pasado en el Maule se registraron dos víctimas fatales por accidentes en el feriado de Semana Santa, cifra que ahora se espera reducir a cero.